Presenta, ¿Cómo funciona el cuerpo con Chloe y el NURB? NURB, aunque los globos oculares son del tamaño de pelotas de ping-pong, no sirven para jugar al ping-pong. Un NURB no tiene la culpa de su amor por la exploración científica, mi querida Chloe. Es lo que lo hace un NURB. Bueno, en vez de jugar, ¿podemos usar el globo ocular para explorar cómo funciona? Podríamos, pero estos son pequeños y están un poco... Aplastados. Se podría decir eso. ¿Por qué no le echamos un vistazo a él? ¡Qué excelente idea! ¡Vamos! El globo ocular es una máquina maravillosa con muchas piezas que funcionan para permitir que veas. Los poetas dicen que los ojos son la ventana al alma. Bueno, la ventana al globo ocular es la córnea. Una cúpula de tejido transparente delante del ojo que enfoca la luz que pasa a través de ella. Mira ese hermoso ojo verde y el ojo color café y el ojo azul. La parte coloreada se llama el iris, ¿verdad? Así es. Y está justo detrás de la córnea. En el centro del iris hay un círculo negro llamado la pupila, una apertura que deja entrar la luz. Los músculos conectados al iris cambian su tamaño, haciendo más grande o más pequeña la pupila para controlar la cantidad de luz que pasa por ella. Así que la pupila se hace más pequeña cuando hay mucha luz y más grande cuando hay menos. No mires ahora, pero creo que nos están observando. ¡Ajá! ¡El parpadeó primero! Lo que es algo bueno. Parpadear protege y humedece el ojo. ¡Buen punto! Así que, ¿por dónde pasa la luz después de pasar por la córnea y la pupila? Por el cristalino, un tipo de lente. ¿Como la lente de una cámara? ¡Exacto! El cristalino enfoca la luz en la parte posterior del ojo, donde efectivamente empieza a ocurrir la visión. ¿Puede el cristalino enfocarse en cosas cercanas y cosas lejanas como la lente de una cámara? ¡Claro que sí! Vamos a ver cómo lo hace. El que pase último por la pupila es un huevo podrido. El cristalino es mantenido en su lugar por un grupo de fibras conectadas al músculo ciliar. ¡Ciliar! 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 El músculo ciliar cambia la forma del cristalino para cambiar el enfoque del ojo de algo cercano a algo lejano. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos a enfocarnos! Para ver algo cercano, el músculo ciliar hace más grueso el cristalino. Para ver algo distante, el músculo ciliar lo hace más delgado. Del cristalino viajamos a la retina, la pared posterior del globo ocular. Correcto, porque el cristalino enfoca la luz sobre la retina. La retina tiene millones de células sensibles a la luz, llamadas bastones y conos. ¡Unos 120 millones de bastones y 7 millones de conos en cada ojo! ¡Guau! ¡Son muchos bastones y conos! ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es la diferencia entre blanco y negro y los colores. Los bastones ven en blanco, negro y matices de gris y nos ayudan a ver las formas de las cosas. También nos ayudan a ver en la oscuridad. ¿Y los conos ven los colores? Los conos son sensibles a uno de tres colores, rojo, verde o azul. Juntos nos permiten ver millones de colores, pero necesitan más luz que los bastones para funcionar bien. Pero, ¿qué es eso detrás de la retina? Oye, no saltes en el nervio óptico. Es lo que lleva los mensajes al cerebro acerca de lo que estás viendo. Los bastones y conos cambian los colores y las formas que decen millones de mensajes nerviosos. Después, esos mensajes son transmitidos por el nervio óptico al cerebro. Es como si el ojo enviara un informe de lo que estás viendo al cerebro. Luego, tu cerebro traduce el informe en gato, manzana o bicicleta. O en una pelota de ping-pong. No pierdas de vista la pelota, Nerv. ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal!